Compañeros voy a confesaros algo Yo los vídeos en este canal Los grabo el mismo día Con unas pocas horas de antelación Como mucho Cojo algún fragmento de mi canal de Twitch Y os lo publico en este canal Pero hoy es distinto Hoy es distinto porque Lo estoy grabando durante la tarde noche Del día 3 de febrero Aunque lo veáis publicado A partir del mediodía del día 4 de febrero Yo lo estoy grabando el día de antes Y Alfa a que se debe esto Si normalmente nos dices que no lo haces Que a que se debe Bueno han pasado ciertas cosas A quien pretendo sorprender Lo estáis viendo en el titulo Lo estáis viendo en la miniatura Muchachos acaba de salir un nuevo gameplay oficial Del Resident Evil 4 Y no me puedo aguantar Al día de mañana muchachos No me puedo aguantar porque voy a reaccionar Con vosotros ¿Vale? O sea bueno A lo mejor ya lo habéis visto Pero yo aún no lo he visto En mi espacio-tiempo Va a ser la primera vez Que lo haga Importante Vídeo original De Game Informer Tendréis el vídeo original Aquí abajo en la descripción Y no me puedo aguantar ¿Vale? Porque he dicho Es que sé que Voy a verlo Voy a verlo Voy a entrar Y no me voy a grabar la reacción Y si dejan No me gusta hacer reacciones falsas O sea Si reacciono Reacciono Y si no Os lo digo Y claro Pues evidentemente Al no poderme esperar Digo venga Pues lo grabo antes Y lo dejo preparado De antes En fin Muchachos Estamos en la zona De la iglesia Esto si mal no recuerdo Desde el original Es justamente cuando rescatas A Ashley Que está aquí En la iglesia ¿Me quiero enterar De lo que dicen de fondo En la voz? Pues no lo sé La verdad Si me quiero enterar Porque tampoco quiero Que haya mucho nivel De spoiler Sinceramente A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo Con la linterna Chaval! Vale Lo de la lluvia Lo vi el otro día En unas imágenes Que se filtraron Y tal Me parece que es un poco Un poco fake Podríamos decir Pero bueno Como esto será una versión Pre-alpha O alguna movida de estas O alguna alfa O algo así Lo que habrán probado Entiendo que se corregirá O sea Digamos que mi único Problema ahora mismo Con Resident Evil 4 Remake Es como están hechas Las gotas de lluvia Bueno Que todos los problemas Sean estos La verdad Lo he dicho No sé si quiero escuchar Lo que dicen de fondo Tendréis Como os he comentado El vídeo original Aquí abajo en la descripción Por si alguien Lo queréis escuchar Despacio Sin mí y tal Es que yo no sé Si me quiero enterar Porque tampoco quiero Que me hagan muchos spoilers Es que tengo muchas ganas De este juego Sabéis que cuando salga Voy a paralizar Mi canal de Twitch Y el canal secundario Y nos vamos a centrar Solamente en Resident Evil 4 Me da igual Que Call of Duty saque Un nuevo juego Un nuevo DLC O lo que sea Para mí cuando salga esto Solo va a existir esto El hype que tengo Es muy grande Fue el primer Resident Evil 4 Que yo jugué solo No me lo pasé entero en su día Porque me daba muchísimo miedo De hecho en su día Al principio Me quedé justamente por aquí Cuando empezó a llover O sea que Lo he dicho Luego ya sí Luego ya Le daba caña Más mayor Pero en su día No era capaz En fin Dejando de lado El alfa Del pasado Qué guapo va a estar esto De verdad A ver qué dicen Me escucharon un poquito Pero si veo que hay muchos spoilers Bajo el volumen otra vez Vale Creo que acaban de comentar Que hay como una vía alternativa Si no quieres estar pendiente De la escalera esa Supongo que será esta No lo sé Vale Dice que es un caballero Porque acaba de quitar El tablón Del medio de De Ashley Entienda Aquí por ejemplo ¿Veis? Aquí no están hablando Esto es Audio del propio juego Ah Puedes hacer kills En plan tipo stealth En sigilo Qué guapo Tú Madre Dios Qué mal rollo Uff Qué guapo ha estado Tío Uff El sonido de la De la pistola Mola también Bah es que está Eh Está Slim help Aparecí Esto fue una imagen Que se filtró el otro día Era justamente De aquí Esa imagen Efectivamente Guau Qué guapo tío De verdad Qué guapo Con la escopeta A ver Bueno Eh Lo han cortado Pero ahí se ha visto Una plaga Salir de uno de los De los enemigos Anda El maletín nuevo Hay flechitas Tiene flechas ¿Por qué tiene fiesta? Ah ¿Fechas? ¿Ballesta? De eso no me he enterado Toma Atá la boca Madre mía La plaga Tú Qué guapo Está Chaval Dios Es verdad Con las cegadoras Quitaban las plagas Se me había olvidado Esa mecánica Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Hace mucho que no juego Resident Evil 4 Evidentemente Entre eso y mi memoria Pues imagínate Los puzzles Qué mal se me dan Siempre esas cosas Vale Es una side quest Es decir Es como Una misión secundaria O Una recompensa Secundaria Por así decirlo Esto El mítico Ey Iba a decir Los míticos huevos De Resident Evil 4 Me ha parecido verla Efectivamente La luz del buhonero Hola ¿Lo van a enseñar en el gameplay? A ver Stranger ¿Os acordáis? Stranger Welcome Welcome Stranger Hola Qué guapo El menú Siguen siendo pesetas Igual Como en el juego Original Qué guay Madre mía Chaval Está guapísimo Parece como que me han pagado Mucho ¿Sabéis? Los de Resident Evil Por decir todo esto Si puede mejorar el cuchillo El daño del cuchillo Qué guay Lo he dicho Parece como que me han pagado Por decir estas cosas En absoluto Vamos O sea Los que me conocéis Ya hace tiempo Sabéis que soy bastante fan De Resident Evil Como siempre digo No soy ningún tipo de experto Ni mucho menos Pero me gusta mucho como fan Y bueno Fíjate si me gusta Que insisto Cuando salga Resident Evil 4 Voy a paralizar todo O sea mi canal de Twitch Va a ser de Resident Evil El canal secundario Va a ser de Resident Evil Haremos como Resident Evil 8 Subiré todo el Warthru completo Lo podréis ver antes Si queréis En mi canal de Twitch Pero si no queréis No tenéis tiempo O lo que sé Lo que veis tranquilamente Lo dicho Resubiré todo aquí Al canal secundario Y tendréis todo el Warthru completo 100% Vamos Esto no Esto no es negociable Muchachos Hombre el spray Que guapa la ambientación Con la niebla Dios Dios Al Van a enseñar a los perros O espera O el perro del principio No sé a que se refiere Exactamente la verdad No sé si se refiere A los perros infectados Por las plagas O al perro del principio Que puede salvar Del cebo ese Del cebo Perdón Del cebo No sé ni lo que digo O sea Estoy tan ¿Sabes? Que no sé ni lo que estoy diciendo El sistema de cambio de arma Creo que es Algo a nivel de jugabilidad Mucho mejor Que el entrar a maletín Cambiar o tal O sea Un acceso rápido Ostras Este es el pueblo inicial ¿No? Sí Este es el pueblo de principio A ver Check this out Que es lo que check this out Ostras Ha salido un jarrón Por ahí volando Creo que ese jarrón Se ha bogeado Vale ¿Y qué pasa? Qué guapa la ambientación Dios Es que Yo creo que esto es más que un remake De verdad Esto es lo siguiente A un remake Ya dijeron Que iba a haber Algún que otro cambio En lo que A la historia se refiere Ligero Pero que le llevaremos Alguna que otra sorpresa Jolín Qué mal Rollo de la linterna Chaval Bueno Resident Evil 4 No es tanto de sustos Por así decirlo Creo que algunos momentos De Resident Evil 7 O de Resident Evil 8 Por ejemplo Resident Evil 8 En la casa de ¿Cómo se llamaba? No caigo ahora del nombre Estoy muy malo para los nombres Bueno, da igual En la casa esa Que era así En plan como embrujada La tipa del velo La de las muñecas Benevento se llamaba, ¿no? Sí Benevento O Beneviento Benevento, creo Esa casa me da Muy mal rollo Yo lo pasé muy mal Muy mal Pero por suerte Resident Evil 4 No es tanto así Vamos Hola Qué mal rollo El VVS, chaval Qué mal rollo, tío Dios, me encanta Quiero jugarlo ya Quiero jugarlo ya Malita sea Cuando llega el lanzamiento Ya falta un mes Sin poco Me cago en todo Pfff Pfff Qué ambientación, eh El... ¡Ostras, Julián! Los perros con la plaga, tú ¡Hola! Dios, el diseño es mucho más bestia, eh El diseño es mucho más bestia Que en el Resident Evil 4 original, eh Ese perro, pues es que me ha... Me ha asustado de ver el gameplay Imagínate jugándolo Madre mía Yogo diciendo No, bueno Resident Evil 4 No va a dar tanto susto No sé qué Y aparece un perro y me asusta Es absurdo esto En fin Toma, pata en la boca La... La música cambia bastante Bueno, no sé si lo escucharéis mucho Yo que tengo los sacos súper al tope Es difícil, entiéndeme Hacer un vídeo reaccionando Cuando están hablando Los del propio vídeo Porque superpones voces con la mía Y puede ser un poco rarillo de ver Con eso O sea, por eso tengo que mantener bajo El... El volumen del gameplay en sí Para que no se... Se convierta esto en una auténtica locura ¿Sabes? De a quién estoy escuchando Me iba a tener que ir muy por encima Eso es a lo que voy Nada, pero impresionante diseño, eh ¡Ostras, Luis! ¡Hola! ¿No recordaba así la parte de encerrarte en la casa? El mítico Luis, tío Luis Serra La música es más tocha, eh ¡Ojo, ojo! Que serían amadrasos No era señorita Eso decía igual Qué guay, chaval Madre mía Necesito jugarlo ya ¿Y nos van a enseñar esto? Sí No queda mucho Porque me ha parecido ver Que el vídeo duraba como 12 minutos Y llevo 10 y medio de grabación Con lo cual No creo que quede mucho Pero sí que nos van a enseñar esto, eh Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vale, esto si mal no recuerdo En el juego original Básicamente tenías que intentar Mover los muebles Tapar las ventanas Y retrasar lo inevitable Porque al final te terminaban Asaltando, por así decirlo A la casa Conseguían entrar Y era como imposible de contener, ¿no? Como Como quien dice Creo que era así Ya digo, lo jugué hace mucho tiempo Hola, qué guay eso Hola La contra Con el cuchillo Qué guapo Sí señor La escopeta como siempre Que es Jesucristo en la tierra O sea, los bombazos que pega Me flipa, eh Poder que tenía la escopeta Es brutal Una frag que la han metido ahí Vale Llevan la La TMP en el inventario Me parece Bueno, es que son tantas cosas Las que estoy intentando ver A la vez que Qué guapo El diseño de los personajes De los enemigos y todo Chaval Vaya locura Y de la vida Ostras Vi la imagen del tío este Filtrada el otro día Que tiene una cabeza de toro Qué guapo, tío Pero bueno Es una cabeza de toro Según vi un vídeo Que hicieron como de Hablaban con uno de los desarrolladores Y explicaba Que la cabeza de toro No es que sea una especie De criatura mitológica Minotauro o algo así No, no Es que alguien se ha puesto La cabeza de un toro encima Entonces, por ejemplo Los ojos del toro decían Que no va a apuntar Hacia donde tú estás Y todas estas cosas ¿Ha terminado ya? Ah, no, espera, espera Aún no ha terminado Aún no ha terminado Hemos visto Ah, sí It's the end Dice Es el final de la acción Del gameplay Dice Vale, aquí estoy viendo Cómo combina las gemas Para luego vender esto Por mucho más valor Recuerdo que así funcionaba El asunto Sí, de hecho Viene abajo eso Indicado Eh, queda más gameplay A ver, cuánto gameplay queda No, esto es lo de la máquina Para poder guardar partida La TMP, efectivamente Qué guay El diseño del maletín, eh Muy chulo Todos los iconos y todo, eh Muy, 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 muy guapo, tío Sí, señor Va, me flipa, eh Me flipa ¿Cómo? Pás y bonus Oh, tiene ventajas Los maletines Acabo de entender ¿En serio? Vale, así que sí Ha terminado esto Eh, guau Ostras Tiene, tiene ventajas Los maletines Eh, bueno Conclusión rápida, chicos De mi reacción Que ha sido esta Primera vez que lo veo Ah, eh Nada, tengo más ganas De jugar que antes Tampoco, tampoco Tampoco cambia mucho el asunto La verdad, me gusta lo que veo Insisto, la única queja Que puedo tener Mira tú que tontería Es el tema De las partículas De la lluvia Pero entiendo que ahora han jugado Una versión, eh Pues de prensa O algo así adelantada No lo sé Quizá en el vídeo lo han dicho Pero no lo he escuchado A lo que voy es que es mi único problema O sea, el resto, eh Nada, que tengo muchas ganas de jugar Que lo quiero, eh Pasármelo ya en directo Compártelo aquí en este canal Y eso Recordaros que si queréis ver Resident Evil 4 Cuando salga con este calvito En directo y en este canal Pues que lo haremos Vamos, encantadísimo, eh Ya te lo garantizo Poco más, muchachos Gracias por acompañarme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal secundario Qué guay, tío Qué ganas Qué ganas Gracias, chau, qué ganas Gracias.